...este informe. Vamos a darle el asesoramiento y el acompañamiento a todos los alumnos de estos dos últimos años de su secundario... ...para que puedan vivir su fiesta como corresponde. También vamos a estar lanzando el programa para el adulto mayor, que son los más vulnerables hoy nuestros jubilados. Al cual se le están implementando muchos seguros, queremos darle el asesoramiento y que sepa cuáles son sus derechos. ¿Cómo están trabajando con los precios? Más allá de que no hay precios cuidados, hay sobreprecios, hay estafas... Lamentablemente tenemos un libre comercio que no podemos decirles qué precio pueden colocar, pero sí decirles que coloquen los precios. Hay leyes que están vigentes dentro de Defensa del Consumidor, donde no podemos nosotros ingerir, o sea, decir, colocar este precio a esto. Pero sí que se exhiban. Yo daba a conocer hoy en un medio también de que uno mismo, todos somos consumidores. Salgo de trabajar, de estar paso por una verdulería a comprar tomate, mil pesos en un lugar. No caminé dos locales más, 500 pesos. Hoy tenemos que salir a buscar precios, tenemos que mirar. Y para eso darle, el comerciante tiene que brindar, el que los precios se exhiban y que se respete. Los precios de góndola encajan. También esa ley está vigente, también las recargas en las tarjetas de débito y crédito. Hay muchas irregularidades, tenemos mucho trabajo por delante. Lo que sí decirles es que estamos comprometidos y con muchas ganas de trabajar para los sanjuaninos. Gracias. 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 Gracias.